De los temas de grabaciones con mucho cariño le compartimos Para toda la gente que sigue la música en la cumbre con gas Para todos nuestros amigos, para los novios Para toda su familia, para sus padrinos, ambas de honor que nos acompañan ¿Dónde está el grito de las mujeres solteras? Moviendo la cadera señoritas, moviendo lo que Dios le dio Y el grito de la raza pisteadora compadre Arriba, le enviamos y le compartimos Le va para complacer Seguimos con el estilo La cumbre con gas Chele, chele, chele El sabor El besito La cumbre con gas De los amores Es el son de la pacha Y es la cumbre con gas Sabor Ya llegamos Que bonito le zapatea mi gente Y arriba Durango Sí señor Chele, 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 chele Chele, 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 chele Chele, 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 chele Que patriot China Seguimos con gas Abrazadito, abrazadito, pelado Abrazadito, abrazadito, pelado Abrazadito, abrazadito